Pues como cada semana, un acercamiento al rival, en este caso al Elche, desde los datos, el estilo y los jugadores más referenciales en los últimos encuentros del conjunto. Rival, el Elche que gana en la última jornada que se enfrenta al Valencia, gana 2 a 1 y en esta victoria sobre todo llama la atención la confianza del Mr. Rival en un sistema, en un estilo, sobre todo sustentado en una defensa de 3. Pero aquí quiero hacer un alto en el camino porque atentos que hoy es posible, por el once que presenta el equipo rival, que salga con defensa de 4. Luego cuando ya estemos sobre el partido podremos entrar un poquito más en esa manera final con la que se enfrenta hoy el Betis a este rival. Un equipo que no necesita el balón, 46,8%, que sin embargo recibe muchísimos disparos, 14 recibió por 3 del Valencia y que, y este dato es muy interesante, 15 faltas son las que cometió por 8. En definitiva un equipo muy intenso, un equipo muy sólido, con las ideas muy claras y que si nos fijamos en la zona de ocupación, es decir, donde estuvo ese encuentro por parte del Elche, es casi siempre en campo propio. El Elche ataca de izquierda a derecha y sin embargo se ve en los costados pues esa zona un poquito más ocupada. Y es porque, se ve perfectamente con los datos, 43,3% de ocupación en la banda izquierda, por donde hoy va a salir Emerson con la ayuda segura de Guido y de Joaquín. ¿Y por qué ese 43,3% en banda izquierda? Y realizando el informe sobre el rival llama la atención, fíjense, esa acumulación arriba de tres futbolistas prácticamente en el mismo espacio. Josema, Fidel y Emiliano Rigioni. Fíjense cómo son tres futbolistas en una zona por la que el Betis va a tener bien a Emerson o bien a Joaquín ayudando. Y después un jugador, el número 5, Verdú, que luego veremos en profundidad, que es como ese pivote que va de izquierda a derecha basculando según necesita el equipo. Si nos vamos a estadísticas, sobre todo los goles encajados, son 11 del Betis por 4 del Elche y en las faltas cometidas aparece Nabil Fekir, el jugador que más faltas comete y el que más recibe. Eso dice mucho de la importancia del internacional francés en el entramado bético. Recuperaciones, Raúl Guti, fichaje estrella de esta temporada, llamado a ser una inversión de una venta en el futuro, viene del Zaragoza. Y en los pases, de nuevo, Gonzalo Verdú, el jugador que veremos al final del informe porque tiene esa manera de jugar como si fuese un pivote defensivo, pero que a la hora de irlo a jugar desde atrás es muy fiable. Raúl Guti, el jugador que decíamos anteriormente, que viene del Zaragoza, fichaje que se paga la cláusula, la zona de ocupación se ve perfectamente como es un medio centro creativo, con ese rigor defensivo, con muchas recuperaciones, un altísimo índice de pase. Y después Gonzalo Verdú, no por ser ya un jugador veterano, pierde credibilidad a la hora de entender tácticamente al rival porque en esa zona de ocupación ya nos dice cómo es un seguro de vida para el Elche. Jugador potente, jugador fuerte, jugador que además tiene ese altísimo índice.